Buenas tardes, hola, Rosemary Tapia, seguimos en la serie de personajes inolvidables de mi narrativa. Esta vez le corresponde a la novela La noche no dura para siempre. El título es una metáfora, por grande que sea la adversidad que la comparas con la noche, no va a durar para siempre, porque más grande es la misericordia de Dios que cualquier problema en la vida, cualquier dolor, por inmenso que sea. En esta novela, ese mensaje está en cada uno de los personajes. Yo escogí a Bachira y a Juan, que es un personaje secundario. Ahora les explico por qué. Bachira es una mujer que profesionalmente tiene mucho éxito. Se equivocó al escoger pareja. Y el desastre le explotó en la cara. Y está sumida en la más oscura de las adversidades. Bachira es perseguida. Ella en toda esta tragedia recuerda sus tres últimas publicaciones en el diario Mercurio. El director de la unidad investigativa le había puesto tri, le había puesto títulos beligerantes a la proliferación de armas, un arma en la canasta básica. Esa investigación se basó en estadísticas que afirmaban que en Panamá existían más de 30.000 armas clandestinas. Ella hizo las investigaciones, inclusive le hizo preguntas directas a las autoridades. También investigó los negocios marítimos, donde se presumía que estaban involucrados los funcionarios de la autoridad marítima. Y su crónica fue titulada Los mares panameños entre corsarios y piratas. A los proyectos del Estado que el Estado contrató durante su administración bajo el término de proyecto Chávez-Mán lo titularon Destapando la caja de Pandora. Esto significó destruir negociados en las más altas esferas gubernamentales, revelar nombres de corruptos y echar abajo un sofisticado esquema de robo. La más controversial de todas las publicaciones se refirió al uso de los recursos del Estado en la contienda electoral. Juntas comunales, puente entre la miseria de muchos y el poder de los corruptos. Este es un personaje fuerte, enérgico. Se quiebra por un inmenso dolor, pero resurge de entre las cenizas. El otro personaje destacado en La noche no dura para siempre es Juan, el director del periódico. Ustedes se extrañarán y dirán, pero si es un personaje secundario, hay algo que para mí es inolvidable. Juan amó desde siempre a Bachira. Ella se involucra en una relación sentimental con José Daniel, un escritor destacado. Pero él solo quiere una cosa, la felicidad de Bachira. Oculta sus sentimientos y durante toda esta tragedia de Bachira, es el único apoyo que ella tiene. Es ese hombro amigo en la cual apoyar. Es esa persona que puedes acudir a cualquier hora y está para ti. Ese es un personaje que a mí, durante toda la novela, me cautivó. Tanto así, que cuando las jóvenes de un colegio secundario de varios, me pidieron la continuación, que debe ser publicada este año antes de la feria, es personaje principal. Destaca ese desprendimiento de ese hombre, que no solo persigue su felicidad, sino que prioriza la felicidad de la mujer que ama. Juan. Muchas gracias. Estos son los dos personajes destacados de la novela La noche no dura para siempre. Y jóvenes, un reto, escojan de su novela favorita, cuáles son sus personajes destacados y me lo hacen saber. A lo mejor les grabo un video. Un abrazo y ahora el reto de siempre. Soy lectora, ¿y tú?